Del nuevo disco de freno 086X de NG de España, con más de 40 años en mercado mundial, NG es uno de los líderes del disco de freno en el mundo. Así que ordenen ya el NG-086X, disponible ahora para el Yoptis 50 de Kimco, el Dink 50cc, Bed & Win 150 y un montón de modelos de la Kimco. Fíjense en las especificaciones de nuestra página de internet, mrp-sped.com, hacemos envíos diarios a talleres y a centros de reparaciones en Centro y Sudamérica. Envíos diarios de Miami a Medellín, Colombia, a Venezuela, a Chile, Ecuador, a Panamá, a San Juan, Puerto Rico. Ordenen las piezas que vean en nuestra página, en su taller o centro de reparación, y les llega la misma semana en su país. Así que visite nuestra página de internet, cualquiera de nuestros 12.000 productos están disponibles ahora en internet. mrp-sped.com, lo mejor en productos nuevos para la Kimco, incluyendo este modelo, la NG-086X.